Así, jugando Esbos, disfruta por estos días el árbitro antioqueño Wilmar Roldán del periodo de vacaciones previo a la notificación que tendrá por parte de la FIFA para estar en el campeonato mundial de Brasil. Fue un año muy bueno, en el cual hicimos lo mejor en la Copa Libertadona, eliminatoria, suramericana, torneo colombiano. El número uno de Colombia y Suramérica, según la Conmebol, hará parte de los 30 árbitros que estarán en la Copa del Mundo. En la segunda semana de enero deberá viajar a Europa para presentar las últimas pruebas físicas. Esos tres años del proceso para el mundial han sido muy duros, mucho desgaste, pero bueno, ya estamos a menos de 190 días para Brasil, así que el año que entra va a ser un año muy especial. A sus 33 años, Roldán tomó el lugar dejado por Oscar Julián Ruiz y dentro de su hoja de vida ya puede citar que dirigió Brasil-Inlaterra en la inauguración del nuevo Maracaná. El árbitro colombiano ganó el año, Wilma Roldán también ganó el año por todas las participaciones, pita la final de la Copa Libertadona, eliminatoria, cuarto de final de Copa Suramericana, así que muy contento por todo lo que se hizo en el 2013. Humberto Clavijo y Eduardo Díaz acompañarán a Wilma Roldán como asistentes en Brasil, donde se convertirá en el décimo árbitro colombiano en la historia de los mundiales. ¡Gracias!